Hoy por la mañana, en las instalaciones de Centrico Hotel de la Ciudad, Joel Murgo Huerta, ostentándose como secretario general del CITEM, dio a conocer que en el municipio de Matlán de Cañas, el presidente municipal de este lugar despidió de manera injustificada a cerca de 40 trabajadores sindicalizados. El señor Arturo Becerra, en un acto de veras represivo, está despidiendo masivamente a sus compañeros. Cuando es de todos conocidos la intención del señor gobernador de que se trata de conservar el empleo, se eviten los despidos masivos. Yo acabo de escuchar a Gangoyte que explicó algo sobre eso, tratar de evitar los despidos masivos, pero sin embargo en el ayuntamiento de Matlán de Cañas ya se están dando y aquí está la muestra, los compañeros despedidos, tienen familias, tienen gente que depende de ellos y sin embargo sin ningún miramiento, sin ninguna justificación, están siendo despedidos los compañeros. Por otra parte, cuando se le cuestionó si no tenía temor de que las autoridades judiciales lo detuvieran por existir una denuncia en su contra, acusándolo de robo, a lo que Murgo Huerta contestó. De ninguna manera, cuando se hacen cosas que está uno en paz tranquilamente, no hay por qué tener miedo. Hoy yo me presento a la Procuraduría un rato más y doy mi declaración por escrito y voy a aportar las pruebas de que ese supuesto robo no es tal, porque son bienes del sindicato y nadie puede poner querellas, denuncias, más que el secretario general, entonces ellos los ponen como expulsados, eso lo voy a acreditar con las actas correspondientes y las certificaciones de las autoridades. De igual manera, al cuestionarle al entrevistado en dónde estaban los muebles que sustrajo de las oficinas del CITEM, misma que se ubica por las calles Durango, casi esquina con Allende, Joel Murgo contestó. Los tengo en Ures 35 Sur, ahí estamos trabajando en las oficinas normalmente, estamos recibiendo y estamos atendiendo a los compañeros afiliados. Al referirse a los 16 mil pesos que dicen se llevó, Joel Murgo respondió. ¿Qué le llevaron? Primero dijeron que 6 y luego 17 y luego 100, no hay tal, no hay dinero ahí, porque los compañeros que manejan ese dinero lo tienen en cuenta de cheques, no hay tal. Y si hubieran el supuesto, sin concederles, si hubiera dinero, pues es dinero de los ahorradores, es dinero de, no es en lo particular de nadie. Finalmente, Joel Murgo Huerta dijo que él será secretario general del CITEM hasta el mes de noviembre del 2010.